Estamos desde temprano, 6.30 AM en el aeropuerto. ¿Es una queja? ¿Sabés cuánto marcaba el termómetro? ¿Maceta? Es una queja. Ah, no, no es una queja. Queja, maceta. Arranquemos de nuevo, arranquemos de nuevo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Y sí, arranquemos de nuevo porque hay un inconveniente con el audio. Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? No, no, yo saludo, yo saludo. Mejor los saludamos nosotros. Comienza la semana de Sportia, donde vas a poder observar venezolanas, colombianas, peruanas, argentinas, gente disfrazada y sobre todo mucho show. Por supuesto, Marrón, también va a haber show con este ecuatoriano muy particular. O como este grandote que disfruta macándose en su jardín. Un grandote que tiene nombre. Se llama Jürgen Klopp, ex entrenador del Borussia Dortmund que acaba de firmar contrato con el Liverpool, divirtiendo a sus hijos que la pasan genial. Y sí, tienen un loco hermoso de padre. Otros chicos que la pasan muy bien son los de la Masía, donde se forman los juveniles del Barcelona. Lo que juega el número 8, espectacular. Y encima la maniobra termina en gol. El nene que hace este doble caño se llama Pablo López. Juegan la Sub-13 y ya debe valer más que el plantel entero de, por ejemplo, comunicaciones. Pero los muchachos de Cobo también quieren aumentar su valor en el mercado. Entonces aceptaron un desafío de Planeta Gol, que consistía en meter el balón adentro de un tacho y desde la tribuna. No van a jugar en el Barça, pero al menos las imágenes ya recorren el mundo. Estoy totalmente convencido que el partido de la próxima fecha va a ser el partido entre Independiente y River. No voy a decir cantidad de goles, sí voy a decir que gana el equipo de Marcelo Valle. Ha sido victoria de Independiente y ha ganado claramente. Así está en la tabla de pronósticos Pablo Lamedica. Último. Es un excelente periodista, pero cuando tiene en mente una predicción, prende fuego algo. Como pasó en la 9 de julio. Destrucción total para este auto. Y aquí un camarógrafo de Sportia volvía a descubrir un evento y un nuevo incendio. ¿Qué pasó ahora? ¿Algún pirómano anda quemando objetos? Con esa cara asustas a Lucho, ¿eh? En fin. Otro trabajito más para los bomberos, entre los que no estaba Caruso Lombardi. Ya que el entrenador de Arsenal se encontraba en Sarandí junto a sus fans. ¿Le viste a pedir un consejo a él como director técnico? Así es, le vino a pedir un consejo a Caruso Lombardi, que es uno de mis referentes. ¿Y qué le habrá dicho Ricardo a este admirador suyo? ¿Y yo qué consejo le di? ¿Qué? ¿Se dedica a otra cosa? Es que no dirijas otra cosa. Hace periodistas más fáciles. Pero Richard no tuvo piedad y fue sincero con el chico que pidió sus consejos. Yo soy un futbolista frustrado. Me jodí la pierna y no puedo jugar más. Me gusta estar dentro de la cancha. Jodí la lesión y... Sí, está bien. Está bien, no puede jugar. También. Me parece que no jugaste más por esto, por el Morby, que por otra cosa. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Quién crees? ¿Cómo están todos? Una chica que al parecer estudia arbitraje se sumó al show de Caruso. ¿Vos lo expulsarías a Caruso? Por ejemplo, él te dijo algo impropio y vos cómo te acercás para expulsarlo. La roja. Mira la manita para sacar. ¿Qué haces, Richard, si te expulsa una chica, entonces? ¿Tenido un regalo? Renuncio. Si la selección recidica lo que ustedes pidan a él, como premio. Liz Bolivia me pide. A esta chica que se llama Paula Caroline Schneider Aguilera. 90, 62, 90. Claro, los jugadores pidieron a esta mujer como si fuera un objeto, ¿vio? Pero parece que el presidente de Bolivia ofreció un target de mujeres distinto, que no motivó demasiado a la selección del altiplano. Y ese puede ser un motivo de la derrota ante Uruguay en La Paz, 2 a 0. Sí, a pesar de que el fantasma de la altura presenció el partido y de las ausencias de Suárez y Cavani. Los charrúas mostraron sus garras y arrancaron las eliminatorias con un triunfazo. Boca tiró del carro bastante, sobre todo el tercer cuarto, ¿no? Pero bueno, se impusieron. Ferro superó a Boca en básquet y Cristian Amicucci sufre a sus compañeros que no lo dejaban en pase. La Liga Nacional se está poniendo linda porque al tigre Tony de Lanús, que nos deleita con los malabares, ahora se le sumó el maquinista de ferro, que es nacional y popular. Se abraza con los hinchas, entretiene a los chicos y hasta agita las sillas. Y sí, señora, ¿qué se le va a hacer? No se porta bien como el rockero de obras, la figura del templo de rock que levanta a la gente del tachero. Y ojo con Boca que en vez de muñecos ofrece gran variedad de muñecas que realizan coreos y miren cómo deja a los hinchas. Los enloquece como el barbudo este. ¡Vale, go! Es el momento de presentar a Cascarita. Desde Ecuador, el primer espectáculo. Esto es apenas un aperitivo. Un hombre que sigue a todos lados a Ecuador. Seis kilos de pura piedra. A ver, cuidado. ¡Cuidado! La agarró. ¡Está bien! Este es el famoso y simpático Cascarita, quien suele realizar una vigilia en el hotel donde concentra su selección y pasa el rato haciendo este tipo de cosas. Piruetas, con biromes, varas y con reglas también, ¿eh? Un Cascarita que tiene hasta página de Wikipedia. Y en trayectoria dice... He andado en cinco Copas Américas, cinco eliminatorias ahorita, campeonato de Brasil. Ahora que si me choré en la mochila no entro a mi casa, ahí que tengo la llave. Alguien que cuide las pertenencias de Fantasía Neceiza, por favor. Y aprovechamos el aeropuerto para volar imaginariamente a Inglaterra, donde el Mundial de Rugby se vive a pleno. Buah, a pleno es una forma de decir, porque acá hay tres tipos con palos en la mano. Mire si estuviera usted, Cascarita. También hay muchos argentinos disfrazados por las calles y caminando en grupo. Y gente grande, ¿eh? Como este bigotudo o... Uy, este lo que se puso. En fin. Todos esperando el cruce con Namibia del domingo, con los Pumas ya clasificados a cuartos de final. Donde se las vería con Francia o Irlanda. ¡Se vienen las noticias! ¡A toda velocidad! Una suspensión en la FIFA, Blatter y Platini. Pero por 90 días nomás, ¿eh? Total, después vuelven. ¿Un problema en puerta? 22 son los meses que la hacienda española pide de cárcel para Messi por fraude fiscal. Mientras el astro se recupera de su lesión y aprovecha para almorzar, por ejemplo, con su ar. Un regreso. Kobe Bryant, con 37 años, volvió a jugar en los Lakers tras una lesión en su hombro derecho que lo marginó por nueve meses. Un pacifista. Guillermo Zara. El arquero de Boca que evita peleas en la sala de conferencias. Tranquila, ¿eh? Se van a pelear acá, ¿no? Otra baja. Barovero sufrió una sobrecarga y no estará ante Boca en Córdoba. Un superclásico que tendrá varios suplentes de ambos lados. Una alerta roja. El Cebolla Rodríguez, quien salió lesionado ante Bolivia y preocupa a todo Independiente. Un patón informado. Bausa, televidente de Sportia, vio que recuperó la punta, pero no la del campeonato. Recuperamos la punta del obelisco. Era, bueno, mal. Sí, patón. El obelisco ya luce como siempre. Un debut victorioso. El volei argentino que busca pasaje a Río en el Preolímpico de Venezuela le ganó a Colombia. Un aniversario. 20 años del regreso de Maradona a Boca. Sorpresa de las hijas, triunfo ante Colón y pelea con Torezani. Seguro la de Habana, 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Al año siguiente, el huevo fue a Boca y antes del reencuentro con Diego, sus compañeros le decían... Se va a agarrar el... Diego, el gordito, te va a agarrar y te va a... Te va a... Te va a desarmar. Alguien en la producción nos avisó de la camisa que Juan Pablo Marrón usó en Domingol, que al parecer hizo tentar a todos. Acá hay algo importante que pasa por algunos cambios dentro del equipo. Es muy difícil. Es muy difícil. No puedes parar. ¿Cómo una sola en serio ahora? Se avivaron. ¿De qué se avivaron? Se avivaron. La camisa, papá. No rompo las pelotas con la camisa, eh. No rompo las pelotas con la camisa. Mirá que no estamos en la pausa. No, obviamente. Esto está clarísimo. Está clarísimo. Esto no es un canal local, en serio, estáis esforo. No, por favor. ¿Cómo? ¿Se levantó en su momento? Ahora sale... Ahora sale por internet. En un ratito más. Ahora Venezuela-Paraguay. No, no es rugby. Es Salomón Rondón que ejecutó mal un tiro libre. Pero el que no estaba en su día era Vizcarrondo, porque el partido era empate, pero increíble. ¡Gol, González! Ah, no se puede creer. Así, Ramón Díaz arrancó con tres puntos de visitante. En el duelo de DT's argentinos, la Colombia de Pekerman superó al Perú de Gareca 2 a 0. Y con esta postal magnífica de Santiago, le contamos que San Paoli continúa demostrando que su Chile está en un momento sensacional. Victoria 2 a 0 a la insulsa Brasil de Dunga. Ahora sí, Juan Pablo, ¿podemos hablar seriamente de Racing? Retorna Nicolás Sánchez, en la que va a estar presente Luciano Lolo. Este es Manu, el hombre que no se ríe. Tiene la sonrisa congelada. Manu que no se ríe. Pero se está riendo este hombre. No, no, no. No se le despegan los lápios. Se ríe solo. Es que no va a estar Diego Milito. Sí. Y la ausencia de Diego Milito... Es importante. Es un tema importante como... Sí, a ver, lo que hay que decir es que por primera vez queda afuera y no por lesión. ¿Podés decirlo o no? Es futbolístico. Es futbolístico. No se le despegan los lápios. Ahí está Manu, el hombre de la sonrisa de acero. 30 años sin reír, se ríe. Por favor. Bueno, queda afuera de manera... Sí. Queda así. Fuera a vos, me parece. Sí, me ganas. Injustamente. No se ríe nunca. ¿No? Mira cómo te hago reír. ¡No, no, no! Bueno, ¿cómo vamos para arrimarse la foto? Bueno, no puedo hablar. Juan Pablo tampoco. Lo siento que queda afuera por primera vez. Ay. No es por lesión, sino por motivos futbolísticos. Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Qué increíble. Y sí, le mandaron imágenes porque no quedaba otra. Ah, esto es lindo. En indirecto trajeron facturas y le convidaron a todo el canal. ¿Quién se puso? El ruso. Yo dije ayer cuando habitualmente todos los días traen un cortado, un café, algún día podemos comer algo durante el programa. Y acá por el auricular le vino un contragolpe del control. Y tres lobos, gordo. Me dijeron. Que lo traten así al ruso nos obliga a poner los momentos violentos de la semana. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Primera vez. Daniel Silvani de Riestra atendió de lo lindo a Isaac Suárez de la Guay Urquiza, pero solo le mostraron amarilla. Bolivia Uruguay con ustedes en acción, Jair Torrico. Turísima entrada sobre José Magiménez y afuera. Reserva de Independiente ante su par de Defensa y Justicia. Sosa, el hombre del halcón debía devolver el balón, pero corrió y convirtió. ¿Para qué, no? En un amistoso. Es así como se le fueron al humo los jugadores de rojo. Para el segundo tiempo, el de T lo sacó. Se hizo justicia. Y los de Avellaneda ganaron 3 a 1. Y esto es en la Liga Nacional. Lanús Argentino de Junín. Aquí sí hay hinchas visitantes. Entonces, sancionan una falta de Emiliano Basave. Y su gente explota de la bronca contra los jueces. Miren cómo está la boracha. Bueno, bueno. Se pone loca, se pone. Las que se portan bien son las hijas de Chiquito Romero, que soportan el viaje y las notas. La de la izquierda es un calco del padre. Y este es el Benja, que fue a ver al rojo con el cum. Abrazalo, papá. Eso es. Mientras tanto, Ecuador se preparaba en Casa Amarilla con su DT. El argentino Gustavo Quintero, en esta especie de carrito mecánico debido a su pierna averiada. En Ezeiza, la Bessir y María aprietan amistosamente a Gray. Buen clima en la selección. Space Sports abrió el monumental. Ahí está el calchero que estaba resfriado, parece. Una gran cobertura mostrando los vestuarios desde adentro. La concentración argentina. La ecuatoriana con cascarita bromeando con la gente. Y otras cosas, como esta periodista. María José, primero queremos que saludes a nuestro emblema. Una biblia del periodismo, como es el señor Eduardo Ramenzoni, que está cumpliendo 75 años. ¿En serio? Bueno, no parece el 75, pero le deseo todo lo mejor. Pobre Ruso, lo alquilaron esta semana. Parte Ecuador para el monumental. Ahí va Quintero con su máquina loca. ¡Epa! Casi se mata. Tenga cuidado, Gustavo. Arevalo toma carrera, tiró. ¡Uh! ¡Pésimo! Bueno, había que probar la cancha, pero Arevalo no estuvo fino. Mucha presión, varias cámaras. Se está suicidando Maradona, ¿eh? Arevalo. Arreba. Bueno, no había caso. ¿La tercera es la vencida? Última chance, último intento. ¡No! ¡Pésimo! No, 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 no. Son los zapatos, definitivamente. No te dije, te tenías que descalzar. Arevalo, te mandamos un beso grande. Un beso, chicos. Y te esperamos adentro del vestuario, que es lo tuyo, ¿eh? Gracias. Gracias, Diego, gracias. Y así de malo fue el debut del equipo del Tata. Nada salió bien. El desgarro de Agüero, la falta de definición, la ausencia de Messi y también fue mérito del rival. Porque el equipo visitante superó a la Argentina y le ganó bien 2 a 0. Por primera vez en la historia como visitante. El martes habrá revancha ante Paraguay porque, en definitiva, se puede tener un mal día. Como Tato Aguilera, que vio en esportia que estaba hablando Lucas Albertengo y eso la arruinó la mañana. El plantel se entrena aquí en el complejo Pedro Pompilio, en el campo de juego principal. Hablando de futbolistas que se están recuperando, recién ustedes hablaban con Arbentec, 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 Arbentec. No puedo hablar, no puedo expresar lo que yo siento, loco. Albertengo, 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 está Gago aquí, me voy a saludar a sus compañeros. Así que se encuentra aquí, en mi kinesiología, en Jorge Boca, que es Gago Mapache. Pero, ¿qué te pasó, Tato? No le metí el al, entonces no me sonaba, no me sonaba. Mirá, Albertengo, ¿no? Obviamente. Me acordé cómo era. Nah, cascarita, ¿qué haces pitando así? Pensamos que era un deportista de pura cepa. Nosotros nos vamos yendo con un marrón que sigue tentado. Estoy con tala cocinera del plantel. Nah, basta de personajes. Mandale un abrazo a la cocinera de Ecuador que se ve que es efectiva. Solo nos queda tiempo para la foto. Y no digan whisky que se lo toma cascarita, ¿eh? Ahí va. ¡Oh! ¡Oh!